Jalapa, Ber, obviando el trámite legislativo con 39 votos a favor y 11 en contra, los diputados del Congreso local aprobaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción. XLIV, del artículo 33 de la Constitución Política de Veracruz presentada por Víctor Emanuel Vargas Barrientos, con la que se busca que el legislativo designe y remueva al Fiscán General del Estado. Fue avalado por bancada de Morena, PRDMC, pridicha reforma a la Constitución local fue avalada por las bancadas de Morena, RDMC, RI, del lado correcto de la historia y la representante del PVM, Andrea Yunes Yunes, y rechazada por la fracción del PAN, con la excepción de Enrique Cambranis Torres y Nora Jessica Lagunes Jauregui. Dictamen será turnado o tras ello, el dictamen será turnado a los ayuntamientos para que sus respectivos cabildos sesionen y lo aprueben o rechacen, ya que se requiere al menos de 113 votos a favor. En el mismo se especifica que el Ejecutivo local publicó el pasado 29 de noviembre la reforma al inciso de, de la fracción y del artículo 67 de la Constitución Política del Estado, en la que se establece que, el procedimiento para designar y remover al Fiscal General del Estado, por lo que con este elemento de, superveniencia, se hace necesario homologar el texto propuesto por la iniciativa del artículo constitucional que ha iniciado su vigencia. Señala que para mantener la integralidad y armonización de la Constitución Política del Estado se tomó en consideración el elemento superviniente establecido en el numeral 2 por lo que el texto de la iniciativa debe ceñirse exactamente a lo que se prevé para efectos del nombramiento y remoción de mérito, para evitar la colisión de preceptos constitucionales.